Algunos de los que estáis viendo este vídeo erais demasiado jóvenes, pero hubo un tiempo no tan lejano en el que Seat corrió el mundial de rallies y lo hizo con esta máquina, el Córdoba World Rally Car. Su primera aparición fue en el Rally de Finlandia de 1998 y compitió hasta el año 2000 con pilotos del renombre de Didi Oriol, Harry Robampera, Piero Liaty u Oriol Gómez. Con motivo de su debut mundialista hace ahora 25 años el departamento de coches históricos de Seat nos ha brindado la oportunidad de conducir esta unidad con la configuración del Rally Safari de Kenia y lógicamente no íbamos a decir que no. En los tres años en los que el Córdoba compitió en los tramos del mundial recibió hasta tres evoluciones. Esta unidad del año 2000, el último en el que compitió, era la más avanzada y con las peculiaridades del Rally Safari. Esta unidad es la que compitió en el mítico Rally Safari de Kenia en el año 2000 y como veis está especialmente preparada para aquella mítica prueba, un rally de más de 2.000 kilómetros de recorrido y casi mil de especiales. Tenemos defensa protectora delantera, por supuesto la toma de aire de admisión sobrelevada porque en ocasiones había que balear ríos, una suspensión y unos neumáticos específicos para la dureza de aquella carrera africana y faros supletorios para que se diera bien el coche en el polvo. Sus tripas, eso sí, eran comunes durante las tres temporadas. 300 caballos, motor 2 litros turbo, tracción total, caja de cambios secuencial y diferenciales activos delantero y central con el trasero inicialmente mecánico, aunque posteriormente pasaría a ser también electrónico. Bueno, pues ya sabéis todo sobre el coche y ahora llega el gran momento, vamos a subirnos al Córdoba WRC en configuración de Kenia, esto no es la sabana africana, es un circuito de karting pero seguro que la experiencia va a ser inolvidable. Bueno, y ahora vamos a ver lo que realmente puede dar de sí el Córdoba WRC al lado de un bicampeón de España de Rallys como Mía Bardolet, esta es una unidad de asfalto del Tour de Corse y vamos a experimentar de verdad de lo que es capaz de este coche. Aunque Seat y su Córdoba no consiguieron un título mundial de Rallys ni tampoco ganó ninguna prueba individual, sí que consiguieron tres podios, uno de ellos precisamente con este coche a los mandos del mismo estaba el mítico Didier Orioli. Un papel más que digno y que hay que poner en valor porque a partir de entonces ninguna otra marca española ha estado presente en un campeonato de este nivel y seguro que todos los buenos aficionados españoles daríamos dinero por volver a ver algo así.